Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de dolor de estómago crónico o síndrome de ligamento arcuato medio. Así se llama. Síndrome del ligamento arcuato medio. Bueno, este síndrome, que provoca desde luego un dolor de estómago crónico, el síndrome de ligamento arcuato medio, va a ocurrir cuando la banda de tejido en forma de arco, que se encuentra en el área del pecho. El síndrome de ligamento arcuato medio, ese es su nombre, ligamento arcuato medio. Bueno, este ligamento presiona la arteria que transporta sangre a la parte superior del abdomen. Se llama arteria celíaca. Entonces, el síndrome del ligamento arcuato medio puede provocar dolor de estómago intenso en algunas personas, de tal manera que llega a cronificarse. O sea, dura mucho, largo plazo. La ubicación del ligamento arcuato medio y de la arteria celíaca varía, en este caso sí varía, ligeramente, de una persona a otra. Por lo general, el ligamento atraviesa el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, la aorta, y se sitúa por encima de la arteria celíaca. Sin embargo, a veces el ligamento de la arteria, el ligamento, o bien la arteria, pues, se coloca fuera de lugar, puede estar fuera de lugar. Eso causa el síndrome del ligamento arcuato medio. Ahora, el ligamento también puede ejercer presión sobre la red de nervios que rodean la arteria celíaca, o sea, el plazo, el plazo o plexo celíaco. Bien, el síndrome del ligamento arcuato medio puede presentarse en cualquier persona, incluso en niños. Tiene otros nombres también, que le designan a este tipo de situación o manifestación orgánica. Compresión de la arteria celíaca, también se le puede llamar así. O síndrome del eje celiático, también se le puede llamar así. Bien, vamos a los síntomas. Entonces, hay ocasiones en que la compresión de la arteria celíaca, pues, no, no causa ningún síntoma. Sin embargo, en algunas personas que padecen el síndrome del ligamento arcuato medio pueden tener, como les decía, dolor de estómago intenso a largo plazo, o sea, cronificado. O sea, no ha logrado atenderlo, no ha logrado solucionarlo, sigue ahí. Bueno, los síntomas pueden deberse a la falta de flujo de sangre a través de la arteria celíaca, o a la compresión de los nervios en la zona. Veamos los síntomas. Ahora se detalle. Hay dolor en la parte media del estómago, que puede desaparecer momentáneamente, claro. Al inclinarse hacia adelante. Presencia de dolor estomacal después de comer, hacer ejercicio, o cambiar de posición. Hay hinchazón abdominal. Hay miedo a comer alimentos debido al dolor. Eso lleva a una pérdida de peso significativa. La gente puede bajar hasta 10 kilos, 10 kilogramos. Hay presencia de náuseas, presencia de vómitos. Bueno, en ocasiones puede haber heces con sangre, fiebre, náuseas y vómitos que no se van. Ahí están. Castigando a la persona. Hay una sensibilidad intensa del abdomen ante el tacto. Hay una hinchazón del abdomen. Un color amarillento de la piel o en la parte blanca de los ojos, lo que llamamos ictericia. presión, presión, sensación de ocupación o presión en el pecho. Dolor opresivo o quemante que se extiende hacia la mandíbula, hacia el cuello, los hombros, y uno o ambos brazos. Hasta allá llega el dolor. Este dolor dura a veces unos minutos, pero empeora con la actividad. Entonces tiene a la persona postrada. A la persona le falta aire. Tiene sudor frío. Mareos o debilidad. Náuseas también. Vómitos que decíamos. No se van. Es importante, ¿no? Saber a qué se debe, porque a veces la persona batalla mucho para indagar. Y a veces no le encuentra la solución. Entonces, pues tenemos que ver. Porque, pues está ocasionando mucha alteración. ¿Verdad? Ese dolor abdominal. Sí, en la parte superior del abdomen y después de comer. A veces hay diarrea, a veces hay estreñimiento. O sea, le llaman cambios en los patrones de evacuación intestinal. Eso puede ocurrir. Esa pérdida de peso involuntaria. Puntualicemos. Está relacionada o puede estar relacionada con la incapacidad del cuerpo para absorber nutrientes adecuadamente, ¿no? No está absorbiendo nutrientes. Aparte se le va a la hambre a la persona, pero además puede ser. Debido a la disminución del flujo sanguíneo hacia el intestino, no llegan los nutrientes. Esa distensión abdominal, o sea, esa hinchazón, ese aumento de tamaño que tiene el abdomen. Algo importante, ¿no? Los síntomas relacionados con la posición. Sí, algunas personas pueden experimentar alivio temporal al inclinarse hacia adelante o al acostarse, pero es temporal. Hay fatiga, hay debilidad, o sea, malestar general. Y bueno, habrá que estar atento a la desnutrición, ¿no? La compresión de de este ligamento afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Si la persona se desnutre, o sea, llega a tener deficiencias nutricionales. también llegan a haber casos en que cambia la presión arterial. ¿Por qué razón? Porque en algunos casos la compresión del tronco celíaco pues puede afectar la circulación sanguínea y esto se manifiesta en cambios en la presión arterial. Y ese malestar, ¿no?, que aparece después de comer ese dolor abdominal pues ya está cronificado, ¿no? Pero aparte las personas pueden experimentar malestar general después de las comidas. Por eso es que la persona baja mucho de peso. Hay ansiedad y hay depresión también. El impacto de los síntomas crónicos y la incomodidad asociada con el síndrome de compresión del tronco celíaco pues afectan la salud mental, ¿no? Lleva a la persona a un estado de ansiedad o bien de depresión según el caso. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, con precisión aunque no está ubicada la causa directa, bueno, hay cosas que contribuyen, situaciones que contribuyen. Pudiera ser una predisposición anatómica, ¿no? Algunas personas ya pueden tener una anatomía abdominal que les predisponga a la compresión del tronco celíaco. Bueno, otro caso puede ser la pérdida rápida de peso. Ojo con esto. pérdida rápida de peso. A veces lo hacemos voluntariamente, ¿no? Nos metemos a una dieta restrictiva exagerada, ¿no? Para perder peso rápidamente. En algunas pues es involuntario, puede haber una cirugía o una enfermedad o bien un trastorno alimentario como los que conocemos, ¿no? anorexia, bulimia, vigorexia, o sea, cuando la persona tiene alteración en las conductas alimenticias, baja rápido de peso. Pues esta puede ser una consecuencia porque resulta en una reducción de la grasa retroperitoneal. Bueno, eso aumenta el riesgo de compresión del tronco celíaco. Todo esto hay que analizarlo porque es muy importante, ¿no? A veces puede haber tumores o masas retroperitoneales, presencia de tumores o masas, sabultamientos en la región abdominal, comprimen el tronco celíaco y dan lugar a los síntomas del síndrome. Un trauma abdominal, un trauma abdominal. Son lesiones, ¿no? Golpes en la región abdominal. Eso contribuye también a la compresión del tronco celíaco en algunos casos. puede ser también escoliosis, ¿no? La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral, especialmente cuando está asociada con una rotación vertebral, pues eso contribuye, ¿no? Se mueve del lugar la columna vertebral. Eso es importante considerarlo, ¿no? Cambios hormonales también influyen. Están asociados con la pubertad o el embarazo, que influyen en la posición y relación de las estructuras abdominales. hay que ver los factores, ¿no? Ya vimos algunos. Puede ser la anatomía individual, ¿no? Algunas personas pueden tener una disposición anatómica que predisponga. Puntualicemos en la pérdida de peso cuando se hace de manera rápida y significativa. A veces es cambios hormonales. Ah, también importante recordar ejercicio extenuante o actividad física intensa, o sea, ir más allá del límite. Extenuante, exagerado, innecesario, ¿no? Algunas actividades físicas extenuantes pues afectan la posición y presión sobre el tronco celíaco, sí, especialmente si se realizan de manera intensiva. A veces hay enfermedades inflamatorias o bien fibrosis, condiciones e inflamatorias crónicas como pancreatitis, inflamación del páncreas. Bueno, eso afecta a las estructuras aumenta las probabilidades de la compresión. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de esta situación, ¿no? Cuando hay dolor de estómago crónico o síndrome del ligamento arcuato medio. es un ligamento que está impresionante. Pues sí, la circulación se vuelve lenta, se vuelve torpe y entonces hay varios disturbios que hay que atender, ¿no? Sobre todo pues es muy postrante ese tipo de dolor que se presenta, ¿no? Pues sí, se cronifica, o sea, siempre está presente ahí, ¿no? Es difícil a veces su solución o no se ha logrado. Bien, hay trastornos, no hay consecuencias, ¿no? Trastornos gastrointestinales, varios. Ese dolor abdominal crónico pues es el principal porque es muy persistente, especialmente después de comer. Las náuseas y vómitos pueden ocurrir después de las comidas, entonces la persona se desmejora bastante. Esa sensación de plenitud abdominal, aunque la persona pues se someta a comer porciones pequeñas, de todas maneras esa sensación se presenta, ¿eh? Y también puede haber diarrea, estreñimiento, o sea, la persona se va debilitando, ¿sí? Tiene pérdida de peso involuntaria. ¿Por qué? Porque hay dificultad para comer debido al dolor. Esa sensación de plenitud pues contribuye a la pérdida de peso. Se desnutre la persona. La comprensión del tronco celíaco interfiere con la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Pues ahí se va desnutriendo, ¿no? Esos problemas psicológicos que aparecen porque la persistencia de los síntomas y la afectación de calidad de vida hacen que la persona pues padezca problemas emocionales como la ansiedad y la depresión. Hay complicaciones vasculares porque en casos más graves la comprensión prolongada puede afectar la circulación sanguínea hacia los órganos abdominales. La función no es esa. pero como está la comprensión apachurramiento pues finalmente hay problemas con los órganos abdominales porque no reciben bien su oxigenación a través de la sangre sus nutrientes. Hay un impacto fuerte en la calidad de vida consecuencia de esta situación. habría que ver también las consecuencias estar pendiente de ellas. Bueno imagínese una consecuencia fuerte pues era la desnutrición que la persona esté comiendo cosas saludables pero no absorbe no le dan ganas de comer entonces pues cuando uno está desnutrido pues hay efectos negativos en el funcionamiento general del cuerpo consecuencia derapea de peso pues debilita también al paciente le afecta su calidad de vida no tiene energía no tiene vitalidad no tiene ganas de hacer nada bueno no puede también se puede deteriorar si no atendemos este padecimiento la función gastrointestinal sí porque afecta la función de varios órganos la compresión del tronco celíaco aparte del dolor abdominal pues hay náuseas vómitos se alteran los patrones de evacuación o sea diarrea estreñimiento un malestar general ¿no? por el dolor abdominal crónico decíamos que también hay complicaciones en las venas ¿no? o sea complicaciones que llaman vasculares si la circulación sanguínea está afectada disminuida hay afectación de los órganos específicos ¿no? hígado el vaso el páncreas pueden experimentar disfunciones y eso tristemente va a contribuir a problemas de salud adicionales o sea nos vienen sumando más hay impacto en la salud mental ¿sí? porque tener ansiedad o depresión pues se adicionan otros trastornos emocionales también miedo pánico desesperación angustia preocupación todo eso entonces tenemos que atender bien esto hay que utilizar plantas la forma más bondadosa de atender este padecimiento es elaborar una estrategia certera ¿no? que no permita que esté inflamado en este caso pues estamos platicando de una inflamación pues severa ¿no? es el ligamento arcuato medio está movido ¿no? inflamado hinchado entonces todo esto ocasionando porque compresión o sea apachurra digamos en términos coloquiales la circulación sanguínea no es eficiente por lo mismo entonces pues esto es lo que básicamente se hace elaborar una estrategia escoger las plantas una planta que es buena excelente trompetilla roja así la conocemos aquí esa es estupenda es una planta de la medicina tradicional mexicana se utiliza especialmente en algunas comunidades indígenas y se le han atribuido varios usos medicinales hay que tener en cuenta estos beneficios para utilizarlo en nuestra salud en la recuperación de nuestra salud sobre todo se utiliza esta planta para trastornos gastrointestinales ahí ya tenemos el avance que necesitamos aunque tiene más propiedad trata bastante bien los problemas gastrointestinales tales como el que estamos refiriendo pero también los cólicos o los malestares estomacales si hayan molestias estomacales a veces idiopáticas que uno no identifica pues hay que utilizar esta planta porque ella sí por supuesto que identifica y desactiva eficientemente en este tipo de situaciones los trastornos gastrointestinales bueno vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez está con nosotros que nos platique más acerca de esta estupenda planta la trompetilla roja adelante te escuchamos bienvenido claro que sí maestro la trompetilla roja pues es una planta medicinal que como bien mencionas tiene cualidades gastroprotectoras quiere decir que nos va a ayudar a prevenir y a combatir enfermedades del sistema digestivo por ejemplo hay personas que sufren de mucha inflamación mucho dolor a causa de la gastritis una enfermedad la cual pues le impide pues alimentarse adecuadamente ya que muchas cosas el paciente refiere que le causan malestar que le causan inflamación por eso es importante utilizar la planta trompetilla roja precisamente para ayudar a eliminar cualquier tipo de bacteria o parásito que esté pues molestando el tracto digestivo lo esté afectando y que al mismo tiempo pues quite el dolor quite la inflamación y los molestos cólicos y la trompetilla roja tiene excelentes propiedades para eso incluso por medicina tradicional se utilizó ampliamente para tratar problemas relacionados con la diarrea ya que esta planta presenta cualidades también astringentes lo que quiere decir que va a ayudar a detener la molesta diarrea en el pasado se utilizó en infecciones graves como la gastroenteritis en donde el paciente pues también sufre de diarrea con sangre entonces esta planta pues tiene la cualidad para ejercer una acción terapéutica que nosotros conocemos como antimicrobiana lo cual pues nos ayuda a dejar limpiecito de los intestinos también es importante destacar que la trompetilla roja es excelente para relajar los nervios la trompetilla roja también ayuda a quitar el dolor de cabeza ayuda a que el paciente que sufre problemas emocionales pues se relaje le quita la ansiedad le ayuda a quitar el miedo el temor por ejemplo en el estado de méxico se utiliza en la medicina tradicional para ayudar a evitar la adicción si existen plantas que tienen la cualidad de ayudar a las adicciones sobre todo se han utilizado para combatir la adicción al alcohol para combatir el alcoholismo entonces la persona muchas veces pues no solamente tiene sus nervios alterados sino también tiene problemas nerviosos por ejemplo no puede dormir entonces hay que darle una planta sedante una planta relajante que tenga esta cualidad de la que estoy hablando antiadicciones y la trompetilla roja pues la manifiesta ya que ayuda a fortalecer al paciente y a fortalecer también su sistema nervioso en la antigüedad su uso ancestral de la planta también sirvió como una planta antídoto que quiere decir esto que por ejemplo en aquella época alguna mordedura de serpiente alguna picadura de algún animal ponzoñoso pues el médico tradicional inmediatamente utilizaba esta planta con esta propiedad antídoto para precisamente combatir el veneno combatir la ponzoña y ayudar a que el paciente pues se recuperara en la actualidad esta capacidad que tiene la planta para depurar la sangre pues es muy útil ya que relativamente seguimos envenenándonos ahora con químicos con contaminación verdad pero sigue sucediendo hay personas que se exponen a algún químico y presentan dificultades para respirar presentan alergias presentan malestar entonces la trompetilla roja la vamos a utilizar en forma de cocimiento y la vamos a beber para depurar perfectamente bien la sangre es una planta con muchas cualidades incluso las personas que son diabéticas lo pueden utilizar para ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre ayudar a limpiar los riñones y desde luego pues tener una salud óptima esta planta es muy interesante ya que se ha estudiado en Estados Unidos e incluso aquí en México en el Instituto Politécnico hay trabajos en donde se está investigando acerca de sus cualidades anticancerígenas esto ya ya lo habíamos manejado en la medicina tradicional como una planta anticancerígena y también que ayuda a prevenir cáncer sin embargo pues se ha descubierto que la planta pues ayuda a desacelerar el crecimiento de las células cancerígenas sobre todo la generación ya que tiene la propiedad precisamente de dificultar el proceso de cáncer a las células madre malignas porque también existen y esas son las que van controlando el crecimiento de la tumoración entonces podemos utilizar esta planta para combatir los tumores por ejemplo en el caso de algún tumor en el sistema gastrointestinal por ejemplo hablando una persona que tiene un tumor en el esófago le puede ayudar a evitar que ese tumor siga creciendo y también le puede ayudar porque tiene una propiedad muy especial la planta ayuda a evitar el vómito de sangre que procede el sistema gastrointestinal por lo tanto pues esta planta tiene importantes propiedades para fortalecer el cuerpo es una planta que es conocida porque aporta energía porque de verdad la persona se fortalece y bueno pues eso sería todo maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los nuevos telefónicos para que usted ya nos marque ya nos llame ya estamos aquí listos para recibir sus llamadas telefónicas y hacer sus fórmulas teléfonos aquí en cabina 55 55 18 7 7 60 55 55 18 09 97 800 581 82 48 55 36 40 52 51 55 36 40 52 52 55 36 40 52 53 son los teléfonos para que me marquen en este momento para que yo elabore las fórmulas que usted requiera me ayuda bastante que usted me proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar las fórmulas una vez que ya estén elaboradas de esta manera no tenemos tardanzas bien la fórmula que elaboramos fórmula del día fórmula general fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí encuentre usted las fórmulas disponibles cuando visite nuestra página incluso puede reenviar a un amigo alguna fórmula que requiera o necesite o bien puede adquirir para usted y para los suyos los tratamientos directamente en la tienda en línea para que le lleguen hasta las puertas de su hogar con la ventaja de que no se paga envío no se paga flete por lo tanto es conveniente a través de la tienda en línea visitando la página anotamos la página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico y en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx y si quiere escuchar la repetición de este programa en la noche puede hacerlo en la página que le voy a indicar a las 9 de la noche www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien aviso importante ya vamos a continuar nuestro programa pero en otra estación de radio nuestro ciclo aquí pues gratamente concluye vamos a nuevos horizontes nuevo público nuevas personas que requieran utilizar la herbolaria como un método bondadoso de atender su salud entonces a partir de este 8 de diciembre nuestro programa la voz del ángel de tu salud va a cambiar de estación de radio nos va a seguir usted a través de las redes sociales que tenemos establecidas para enterarse de a que estación nos vamos verdad nuestras redes sociales de facebook ex antes twitter instagram nuestra página de internet también en el número de asesoría herbolaria que ya sabemos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 a través de esos contactos le vamos a informar de la nueva frecuencia donde seguiremos seguiremos no paramos nuestro programa la voz del ángel de tu salud en conclusión el programa continúa pero ahora en otra estación bueno vamos ahora aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en la villa ciudad de méxico en la calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe y calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos teléfono para informes 55 15 49 0061 55 55 15 15 49 0061 tienda en el pasaje catedral ciudad de méxico tienda en república de guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador en el centro histórico de ciudad de méxico y atrás de la catedral metropolitana anotamos el teléfono para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro zócalo tienda en charco charco estado de méxico tienda ubicada en avenida cautemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrías estado de méxico el teléfono anotamos para informes es 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada en tezcoco estado de méxico nicolás bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copia en el teléfono anótenlo 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Naucalpan en Naucalpan tienda autorizada en avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos tomamos 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 nota del teléfono para pedir informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bueno son los contactos con nuestros patrocinadores ahí también pueden preguntar verdad a qué estación nos vamos a mudar para nuevo horizonte nuevo público que necesita escuchar acerca de los usos tradicionales de las plantas medicinales lo cual es nuestra misión y nuestra labor que hacemos con mucho gusto bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a hacer la fórmula herbal fórmula con plantas y suplementos para el dolor de estómago crónico síndrome del ligamento arcuato medio bueno cómo identificamos pues con síntomas y signos cuáles son dolor en la zona media del estómago que puede desaparecer al inclinarse hacia adelante temporalmente dolor estomacal después de comer hacer ejercicio o cambiar de posición hinchazón abdominal miedo a comer alimentos debido al dolor lo que lleva a una pérdida de peso significativa náuseas y vómitos hinchazón del abdomen falta de aire sudor frío mareos o debilidad desnutrición color amarillento de la piel en la parte blanca de los ojos color amarillento de la piel en la parte blanca de los ojos mucho cuidado con esto porque eso ya es una ictericia bien vamos a elaborar nuestra fórmula anotamos las plantas bechú raíz del manso centinodia té verde paraca trompetilla roja nuevamente bechú raíz del manso centinodia té verde paraca trompetilla roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso como agua de uso hay que estarlo tomando bien suplementos ahora fórmula con suplementos chondroitina pasto de trigo fosfatidil colina y soleusina con jantiax nuevamente chondroitina pasto de trigo fosfatidil colina y soleusina con jantiax de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional elixi con calanchoe elixi con calanchoe su clave 1803 no se lo olvide clave 1803 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos uno al levantarse un vasito dosificador otro vasito dosificador antes de acostarse se toma diariamente bien la fórmula está completa vamos ahora a elaborar fórmulas cervales para nuestro público que nos llama vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días con ángeles ángeles adelante te escucho pues me gustaría una fórmula para mi hija de nueve años para tu hija ¿qué edad tiene? el día de ayer le compré las cápsulas de Té de San Juan sí pero dime ¿qué edad tiene ella? para la tristeza de que luego escuchamos su programa qué amable muchas gracias pero bueno dime ¿qué edad tiene ella? perdón ¿cuántos años tiene ella? nueve años nueve años sí bueno ¿qué tiene? ¿qué le sucede? mucha tristeza se la pasa durmiendo nada más regresa de la escuela y quiere estar duerme duerme no quiere dormir sí duerme mucho con tristeza sí se enoja por todo y pelea con su hermana pelionera sí ¿qué más? se la pasa pensando en el papá que me está comiendo bueno ¿qué otra cosa? este no come en las mañanas se va de manos a la escuela ¿no come bien? ¿cómo? ¿no come bien? no, no come bien ¿qué más? este pues todo le molesta todo por todo se enoja no le gusta ayudar en nada no la motiva de nada para salir no le gusta ir a las fiestas siempre está encerrada en su mundo por su tristeza ¿duerme bien? ¿cómo? ¿duerme bien? sí de más ¿verdad? se la pasa durmiendo pero en la noche me refiero sí sí de repente en la noche se levanta y pues uno está durmiendo agarra el celular y la ve en el celular ah bueno ¿qué otra cosa? pues nada más bueno estado de ánimo muy decaído ¿no? sí muy resentida muy rebelde sí también para eso hay tratamientos correctos y adecuados entonces separación ¿no? lo más impactante para ella ¿no? bueno vamos anotando ¿qué vamos a ocupar? utilizamos lo siguiente utilizamos rosa mosqueta mola de árbol pericón también tila de bolita ¿qué otra más? la pequeña la lentejilla que va muy bien mano de mono es el tratamiento lo menciono de nuevo rosa mosqueta mola de árbol es la hoja ¿eh? pericón tila de bolita lentejilla mano de mono mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la tiene que tomar después de cada alimento después de cada alimento suplementos suplementos levadura de cerveza espino albar también con eso levadura de cerveza y espino albar una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando acerca de este problema ¿no? que presentan algunas personas y a veces no lo identifican por lo mismo ¿no? a veces la persona pues está sufriendo ¿no? dolor de estómago ya cronificado pero que también se le llama a este a este padecimiento síndrome del ligamento arcuato medio porque está inflamada está inflamado ese ligamento hace presión causa molestia estorbo y hay que resolverlo sobre todo para que ya no se presenten los síntomas que son postrantes ¿no? si enflaquecen mucho a la persona la desesperan sus emociones se ven pues alteradas la persona pues tiene que resolver esto utilizando nuestras plantas son excelentes es una manera muy bondadosa de atendernos utilizando las plantas así la persona ya puede descansar dormir sentirse a gusto recuperar fuerzas pronto porque en la fórmula vamos agregando incluso plantas nutritivas lo cual es muy importante a la hora de elaborar una fórmula pues que tenga lo necesario la fórmula que nutra ¿no? que tonifiquen el estómago que tonifiquen las venas y que sea un analgésico estomacal o sea que no esté doliendo el estómago continuamente así son las fórmulas pues llevan varias plantas varias acciones terapéuticas que se tienen que conjugar para que el efecto sea certero ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez agradecemos tu participación gracias gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Winston Churchill un optimista ve oportunidades en toda calamidad un pesimista ve calamidades en toda oportunidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias